Imagínense esta escena, un perro y un cadáver. Eso bastó para su conversión. Salve María, soy el hermano Carlos Ullarzabal y hoy les vamos a contar la historia de una niña llamada Margarita. Esta niña nació en el seno de una vida muy católica en la que su madre la trataba de una forma muy especial e incutiendo de mucho el espíritu de oración. Solo que a los siete años Margarita se quedó huérfana de madre y a casa llegó otra señora que se casó con su padre, la cual sería su madrastra. Entre tanto, esta señora, fría, estricta, severa, exigente, no era nada de lo que era su madre. A tal forma que a los 17 años Margarita quiso buscar en otro lugar el cariño que le faltó en su infancia e infelizmente fue a buscarlo en donde no debía, en el pecado. Encontró un joven, un joven rico, que pasó a darle lo que ella buscaba de una forma ilícita que era el pecado. Y así se fueron los dos juntos a vivir a otro lugar por más de nueve años. Nueve años viviendo una vida inmoral, ilícita, infelizmente. Margarita sabía que no estaba bien y quería cambiar, pero no podía. Le decía al joven amante que se casasen, pero no tenía fuerzas para llevarlo a cabo. Un día casi se ahoga en un río y ella sabía que eran señales de Dios de que su vida no estaba bien. Pasa el tiempo y cierto día el joven amante se va de cacería, como era tan normal, en plena edad media y con él un fiel perro de caza. Se van y no vuelven. Pasan unos días y el perro aparece en la casa. Cuando Margarita ve a ese perro, el perro va a por ella y le muerde la punta del manto y empieza a conducirla para el bosque. Ella, sin saber qué estaba pasando, le sigue y cuando entra en el bosque ve lo que nunca, lo que nunca quería haber visto. ve el cadáver de su joven amante hecho ahora un saco de gusanos, un banquete de larvas, un cuerpo asqueroso, maloliente. Eso es el pecado. El pecado no es nada más que pura putrefacción. En ese momento se fijó que había un puñal clavado en el pecho de su amante y era porque unos bandidos que querían coger sus tierras y cuestión de propiedades se habían enfurecido y le asesinaron en medio del bosque. pero ahora ahí estaba su vida. Lo que ella amó un día estaba ahí tirado al suelo. En ese momento Dios le dio una gracia de conversión a la cual ella correspondió gracias a Dios y a partir de ese momento ella quiso cambiar de vida. ¿Qué pasó? Ella volvió a su casa paterna y no la recibieron. Por culpa de la madrastra no la recibieron porque en aquella época alguien que había vivido de una forma ilegítima era algo que no se podía aceptar en casa y ella aún queriendo arrepentirse no la dejaron. Así que buscó otro lugar una ciudad llamada Cortón allí los padres franciscanos la quisieron ayudar y después de tres años haciendo penitencia dando todo a los pobres ella ingresó a la orden franciscana como terciaria y allí empezó a llevar una vida de extremo ejemplo de una fe vivida como nunca a tal punto que pasó a tener éxtasis místicos de una pobreza como nunca dando todo a los pobres y sobre todo una pobreza de corazón. Después también la caridad fundó un hospital para los pobres y para madres de familia y así en esa vida bien llevada terminó sus días siendo santa. es la historia de una otra Santa María Magdalena esta Santa Margarita de Cortona que un día fue pecadora es un ejemplo para todos nosotros que como ella somos débiles y no podemos solos vencer el pecado si no es Dios que nos ayude es imposible no tenemos fuerzas para eso así que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos todo depende de nosotros querer hacer nuestra parte también así que vamos a pedirle a Santa Margarita de Cortona que nos ayude a conseguir la gracia de la penitencia para que podamos restaurar nuestra inocencia Santa Margarita de Cortona ruega por nosotros Salve María Si le ha gustado este programa deje su like suscríbase al canal active la campanita para las notificaciones comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos Salve María con suscríbase al canal con suscríbase al canal